Isaías, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos con el último reporte de la Comisión Federal de Electricidad. En unos momentos más vamos a tener en la pantalla este comunicado que ha emitido en los últimos minutos la Comisión Federal de Electricidad. Está informando que se restablece el 95% del suministro de energía eléctrica en hogares y comercios afectados por el sismo. El dato, ahí está, 95% se ha restablecido. Por la tarde el jefe de gobierno nos decía que hay lugares donde no se ha restablecido, no porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino porque están todavía las tareas de rescate. Hemos reportado ampliamente las tareas de rescate y en esos lugares todavía no se restablece. Vamos a ver qué dice la Comisión Federal de Electricidad. Hasta el momento la CFE ha restablecido el servicio a 4.475.261 personas, lo que representa un 92% del total de afectados. La CFE logró restablecer el suministro de energía eléctrica para 4.63 millones de hogares. Ayer habíamos reportado que precisamente más de 4 millones habían resultado afectados y bueno, está diciendo que ya se ha logrado restablecer el 95%. En la Ciudad de México y Morelos, la CFE reforzó su presencia técnica y operativa para acelerar las labores del restablecimiento del suministro de energía eléctrica. En los estados de Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero y el Estado de México, dice la CFE, en el suministro de energía eléctrica se ha logrado casi en su totalidad. Entonces es el dato que está dando la Comisión Federal de Electricidad hace unos minutos. Y bueno, pues es una buena noticia en medio de la tragedia que prácticamente nos ha tenido aquí horas e inconmensurable lo que estamos viviendo, Isaías, esta noche. Entonces, por lo pronto, ¿nos puede reiterar el porcentaje del restablecimiento ya del servicio de energía eléctrica? Sí, la CFE está reportando 4.8 millones de clientes afectados, dice de un total de 14 millones que hay en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala. El sismo del 19 de septiembre se sintió principalmente en estos estados, en el centro del país. Y bueno, esta noche, más de 24 horas después, está reportando y es una buena noticia, hay que decirlo. El 95% ya se ha restablecido, ya hay luz, falta un 5%. Esperaremos las próximas informaciones de la CFE, estamos viendo el comunicado en la pantalla y bueno, pues el 95% ya con luz en estos estados afectados por el sismo del 19. Una muy buena noticia, como tú lo comentas, ojalá que también pronto se pueda restablecer al 100% y este 5% que aún falta de todos los habitantes afectados por esta situación, puedan contar con este servicio que es indispensable, prácticamente sin luz, pues no se puede hacer absolutamente nada. ¿Más información tienes, Gustavo? Sí, vamos a, con una nota que tenemos en AristeguiNoticias.com, la subimos hace un par de horas, se colocó inmediatamente como una de las más vistas esta noche en el portal. Hay que decir, hay que dar un contexto, porque la gente nos están enviando muchos comentarios, Isaías, de por qué estamos cubriendo tanto la Ciudad de México y no los otros estados. Nosotros hemos ido a los estados afectados en la medida de la capacidad que se ha podido y en estos momentos en Twitter, por eso vamos a hacer mención de la nota que sigue y que vamos a ver en unos momentos en la pantalla. En Twitter se coloca en estos momentos en el trending topic número 7, la palabra, bueno no la palabra, el nombre de este lugar que es Plaza Condesa. Mucha gente que nos está escuchando, viendo, sabe dónde está Plaza Condesa, sabe que es uno de los lugares más icónicos de la vida nocturna aquí en la Ciudad de México. Estamos viendo que en este reporte que hicimos en AristeguiNoticias, es ahí enfrente del Plaza Condesa, hubo reportes desde hace varias horas que este lugar podría colapsar. Es lo que se ha dicho, no nosotros, hay que decirlo, nosotros no dijimos en ningún momento que este lugar podría colapsar. Quienes alertaron a la gente de que este lugar podía colapsar, fue elementos militares y de protección civil que alertaron de un posible colapso de este edificio. Y bueno, estamos viéndolo en pantalla. Es todo un tema, es todo un tema, sabemos que el tema del sismo, las afectaciones son muy grandes. Entonces, nos estamos concentrando ahora solo en este lugar, porque la gente está pidiendo información de este lugar, está, te decía, en el trending topic número 7 en estos momentos, porque hubo muchos rumores. Uno de esos rumores salió de la cuenta de Sky Alert, por cierto, porque tuiteó este día, Plaza Condesa con grave riesgo de colapso. Bueno, zonas aledañas fueron evacuadas, en efecto, las zonas aledañas han sido evacuadas, le han pedido a la gente que no se acerquen, pero en las últimas horas hemos recibido información de un lugar que está al lado de ahí, de este, de Plaza Condesa, que se llama Patanegra, otro lugar icónico en la vida nocturna de la Ciudad de México. Vamos a leer lo que está informando Patanegra, este lugar, sobre las afectaciones, que en efecto, sí hay afectaciones en este edificio, pero según los vecinos, prácticamente los vecinos de Plaza Condesa, están diciendo lo siguiente. Dice el comunicado emitido en las últimas horas, que ya está, por supuesto, en Aristegnotes.com. A través de diferentes medios, se está informando que el edificio Plaza Condesa está colapsándose o colapsó. Esa información es falsa. En este momento y desde hace algunas horas, el edificio trabaja de forma cercana con sus arquitectos e ingenieros para determinar la situación y se nos hizo saber que no hay daños estructurales que reportar al momento. Seguiremos informando oportunamente. En efecto, toda la administración de Plaza Condesa está volcada en evaluar los daños, porque sí los hay, sí resultó, es uno de los lugares afectados. Recordemos, la Colonia Roma presenta importantes afectaciones. La Colonia Condesa se encuentra este lugar justo en la frontera entre estas dos populares colonias de la Ciudad de México y, pues, está la gente a la expectativa de qué puede pasar con este lugar, Plaza Condesa, donde se han presentado infinidad de artistas y ha ido muchísima, miles, miles de personas han acudido al Plaza Condesa. Por eso, esta noche se coloca como uno de los temas más comentados en las redes sociales. Por eso este seguimiento, por eso este reporte. Y nos quedamos, Isaías, con esto que nos dicen los vecinos de este lugar, la administración no ha emitido hasta el momento, no tenemos reporte de una información del lugar, porque ellos están volcados a evaluar los daños que sí presenta el edificio, sí presenta daños, pero, según Patanegra, que son los vecinos, no está en riesgo del colapso, aunque militares y elementos de protección civil, que son los que están tomando el control en estas operaciones de rescate, en estas operaciones de prevención, ellos mismos, según publicamos por la tarde en Aristide Noticias, con altavoces, alertaron de que a la gente, de que se retirara, de que se hiciera para atrás, de que no se acercara, de que no estuviera cerca, de hecho, la foto que tenemos en la nota, ahí se puede ver la lejanía que hay entre los ciudadanos y este lugar icónico en la vida nocturna de la Ciudad de México. Isaías. Así es, pues una situación, ahora falta ver qué es lo que dicen finalmente las autoridades, cuál es la determinación que asuman después de revisar la estructura de estos dos inmuebles y se determinará entonces si evidentemente hay un riesgo inminente de colapso o qué va a pasar, porque también, pues estamos viendo, es un edificio muy grande, alto, entonces reconstruirlo también implicaría un enorme costo, ¿no?, en función también del tamaño de los daños que haya sufrido la estructura misma del inmueble. Fíjate que nuestro colega periodista José Luis Sánchez me comentaba que apenas la remodelación fue, la remodelación y reinauguración del Plaza Condesa fue el 14 de septiembre del 2011, es decir, estamos hablando de un lugar que recientemente fue reinaugurado, recientemente fue remodelado, pero aquí lo que vemos son daños importantes, por lo que las autoridades piden no acercarse, piden estar, mientras la administración está evaluando los daños, y bueno, pues estamos pendientes de este edificio, de este lugar, y mucha gente está tuiteando. Allí en la nota, de hecho, tenemos, a ver si podemos ver la nota, tenemos la conversación en tiempo real de lo que está diciendo la gente, de lo que está comentando la gente, hay que tener cuidado con lo que se tuitea, vamos a ver ahorita varios tuits, hay que tener cuidado de lo que la gente está tuiteando, hay que tener claridad de qué personajes son, no todos los tuits hay que hacerles caso, sino que hay que confiar en los periodistas que están tuiteando, en los ciudadanos que ya uno conoce, porque en efecto se han circulado muchas informaciones falsas, ayer vimos como decían que la ONU estaba alertando de un terremoto falso, hoy el tema es que están diciendo, Plaza Condesa se está derrumbando, se está cayendo, falso, en estos momentos el edificio está de pie, sí, con muchos daños, sí, con muchas afectaciones, los militares y protección civil se encuentran en el lugar, ahí estamos viendo los últimos reportes, ejército, por ejemplo, ahí Político México, está diciendo, ejército amplía el perímetro en Plaza Condesa, que era lo que les decía, la gente no se puede acercar demasiado a este lugar, porque en efecto hay una, se está dando una evaluación de los daños, se está dando un momento, en el que, pues no, no puede usarse el lugar hasta que se evalúe por completo, si estos daños representan una afectación mayor, o si con alguna reparación, ya lo sabrán los arquitectos, puede volver a funcionar, pero por lo pronto, no habrá este, Plaza Condesa, para un buen rato, digamos. Exactamente, si en tanto se determina, qué va a ser, qué va a pasar con el inmueble, de qué tamaño es el daño estructural, si es posible una reestructuración, o finalmente, cuál va a ser la decisión que tome, tanto la administración del propio edificio, como las autoridades respectivas. Ahí vemos un tuit falso, dice, cuidado con el derrumbe en Plaza Condesa, ese tuit, sinceramente, no tenemos reportes de derrumbes, hay un perímetro en efecto, hay un perímetro, pero cuidado con esos tuits, que no están aportando información, están más bien alarmando a la población, que en estos momentos, creo que lo que menos necesitamos son, falsas alarmas, y en este sentido, por eso se ha convertido, en uno de los temas más comentados, porque ha habido muchas falsas alarmas, pero hasta el momento, sigue el edificio de pie, sigue la evaluación, sigue el perímetro, puesto en la zona, siguen los ojos sobre, este Plaza Condesa, que por años, por años se ha convertido, en uno de los lugares favoritos, de miles de jóvenes, y de todas las edades, que acuden a ahí, a disfrutar de diferentes espectáculos, ahí está otro tuit, dice, informa Protección Civil, que el edificio Plaza Condesa, puede colapsar, pide alejarse de la zona, eso es cierto, eso es real, pero cuidado con los tuits, como el que volvemos a ver, que es cuidado con el derrumbe, no hay derrumbe, y bueno, así nos podemos seguir, viendo los tuits, mucha, mucha conversación, del Plaza Condesa, que está, esta noche, en el lugar 7, de los trending topics, nacionales. Así es, y bueno, pues es un muy, ejemplo, un ejemplo muy claro, de lo que las autoridades, han advertido, desde ayer, en el momento, que se registró, este sismo, de tener cuidado, con la información falsa, con los rumores, que solamente generan paranoia, y que evidentemente, no ayudan en nada, al ambiente, y al ánimo, que necesitamos, en estos momentos, que es el de, la reconstrucción, entonces, sí, tener mucho cuidado, como tú lo adviertes, Gustavo, de toda esta información, que está circulando, en las redes sociales, y que es falsa, y que solamente, pues está generando, un ambiente, pues adverso, a lo que ya de por sí, es el tamaño de la tragedia, que estamos viviendo. Y hablando del tamaño, de la tragedia, ahí en la misma nota, de Aristegui Noticias punto com, viene el reporte, que da el gobierno, de la Ciudad de México, como han sido, las labores de rescate, han rescatado, al menos a 53 personas, entre escombros, de edificios, que sí han colapsado, estamos hablando, esta noche, Isaías, de 100 personas muertas, aquí en la Ciudad de México, 100 muertos ya, y contando, porque lamentablemente, pues puede subir, esta cifra, puede ser, más grande, esta tragedia, que ya lo es, desde hace, muchas horas, ya lo es, y bueno, estamos pendientes, de nuevos reportes, el gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México, dice, 100 muertos, hasta ahora, y 53 personas, rescatadas, entre los escombros. Así es, de hecho, estamos en espera, de que en unos minutos más, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ofrezca, un nuevo mensaje, para actualizar, la información, sobre, los efectos, de este sismo, y como tú bien lo comentas, hasta, la última cifra que se tenía, era, de estas 53 personas, que han sido rescatadas con vida, gracias a las tareas de remoción de escombros, que realizan brigadistas y voluntarios, y también, pues por desgracia, el número de 100 personas, que han perdido la vida, 64 mujeres, y 36 hombres, vamos a esperar, en unos minutos, ¿hay hora? Se decía que a las 9.45, está programado, es probable que fuese, este anuncio, para iniciar a las 10 de la noche, pero estaremos pendientes, por supuesto, de lo que informe, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en unos minutos más. En su Twitter, estamos revisando, la cuenta de Twitter, del jefe de gobierno, se mantiene, digamos, la cifra de 100 muertos, es probable, que en los próximos minutos, actualice la información, continúan las labores, de rescate, continúan la afectación, en muchísimos lugares, que esta tragedia, que este sismo, ha sacudido, pero en su cuenta de Twitter, en la cuenta de Twitter, de Miguel Ángel Mancera, no hay ningún, hasta el momento, no hay ninguna nueva información, se está más bien, retuiteando, lo último que tiene, el jefe de gobierno, en su cuenta de Twitter, es un retuit, al IPN, que dice, el IPN, se mantiene, suspensión de actividades, hasta nuevo aviso, solo unidad central, y de gobierno, continuarán, con las labores, es lo que estamos viendo, estamos a la expectativa, de la nueva actualización, de los muertos, en la ciudad de México, y bueno, pues, estamos pendientes, por lo pronto, 100 muertos, en esta tragedia, lo decía, inconmensurable, que nos tiene a todos, a la expectativa, de que más, que más puede pasar, así es, muchas gracias Gustavo, por toda esta información, muy amplia, y muy puntual, y.